Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo un proyecto mega en colaboración con la mercería creativa está en tus manos.es Tendréis toda su información bajo el vídeo en la cajita de descripción. Y es un proyecto con dos colecciones, una de Papers for You y una de Marisa Bernal. Espero que os guste un montón. Como os decía, bajo el vídeo tendréis toda la información de la tienda, las medidas, los materiales y herramientas y por supuesto mis redes sociales por si hacéis vuestra propia versión y queréis compartirla conmigo y con el mundo. Y si además veis un gran botón rojo que pone suscribirse, hacéis clic en el y en la campanita que sobra al lado para apoyar el canal y estar al tanto de las novedades que voy a ir trayendo. ¡Vamos a ello! Pues nada, yo quiero utilizar Joa de Vivre de Marisa Bernal, Alegria de Vivir, que es una colección de 6 páginas a doble cara. Y también quiero complementarla con Natural Boots de Papers for You, que es maderas naturales y son 12 páginas a doble cara, con 24 diseños distintos. Lo primero que voy a hacer es elegir el orden de las páginas, que van a ser sobres que luego enguadernaremos con espina. También he seleccionado estas dos páginas para hacer las portadas, aún no sé muy bien cómo, pero tengo una ligera idea. Y también he reservado pues estas dos hojas que me quedan para las partes interiores de las portadas y para hacer decoraciones. Vale, porque voy a utilizar algunos troqueles, algunos bolsillitos, nada complicado porque a mí me gusta ver las fotos seguidas. Vale, pues voy a preparar las páginas, que serán muy sencillas y como os decía, un corte en vertical y cerrar por el nombrecillo de la página. Y luego vamos a ver qué troqueles voy a utilizar para decorar un poquito. Las dos primeras páginas las vamos a cortar así. Cortaremos en vertical a 18 centímetros, doblaremos el nombre del papel para aprovechar la altura, le quitaremos las esquinas un poquito en diagonal para facilitar el pegado y antes de cerrarlos les pondremos una tira decorativa en la parte derecha. Pues voy a hacer lo mismo con esta otra, para que lo veáis. Y luego mezclaremos los decorados uno y dos, por así decir, con el tercero, que es el de las florecitas que os he enseñado antes. Vale. ¡Gracias! 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 Esta es un poquito la idea, una cenefa de una de las... de los diseños de madera, el otro por encima haciendo un bordecito, dejando... esto está a cuatro centímetros del borde y este pues quedaría más o menos, pues a medio centímetro del borde izquierdo, ¿vale? Más o menos así. Y doblaríamos también, que no nos cabe, cortamos y pegamos en la otra tira porque cuanto más doblez, más se va llenando y no tiene por qué llegarnos toda la tira. Seguramente, mira, lo cortaremos así y así nos llegará perfecto. Nos quedarán dos milímetros por arriba y por abajo. Pues nada, sería esta la dinámica para todas las páginas. Entonces, luego ya, decoraremos un poquito más, pero en principio esta es la idea. Un sobre, que aquí lleváramos una tarjeta o directamente fotos. Luego aquí una cenefita con las páginas de las maderas o incluso las de las flores. Y una tercera combinación con otra maderita o en función de cada página iremos alternando la combinación, ¿vale? Pues ya está, esa es la idea. Vamos para allá, vamos a hacer, pues eso, tantas páginas como nos apetezca. En principio yo he puesto para nueve. Cuantas más páginas, más anchos quedará el lomo. Iré viendo, si dejo al final en seis, en ocho, ya venemos como. Quiero utilizar el máximo posible de diseños. Esa es la idea, hacer un álbum que no sea muy grande de tamaño, pero sí muy voluminoso. Se me olvidaba comentar que esta vez no voy a intentarlo. Quiero hacer un poquito más xavi, más sencillito, más suave. Pero bueno, si os apetece, las maderas quedan genial, tanto con vintage foto como con algo más oscuro. O incluso el tono malva de la colección, que tienes unos tonos entre rosa y lila. Súper bonito. O incluso el tono malva de la colección. 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 Gracias por ver el video 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 Así Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Vale Gracias por ver el video 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 Voy a ver el video Gracias por 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 ver el video Este es el video Este es el centro Esto es lo que ocupará el cartón El medio centímetro de distancia entre las tapas Y donde pegaría el segundo cartón Lo que quería decir Entonces yo el papel Lo voy a pegar en la línea esta Gracias para ver el video Gracias por ver el video. 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 Y lo dejaré secar bajo peso después de haberle dado forma para que no se me queden las tapas dobladitas. Voy a aprovechar ahora que tengo esto bien rectito para colocar las páginas. Entonces, como son nueve páginas, la mitad sería el cinco, que es esta, y la haré coincidir con la mitad del lomo. Y nada, le pongo pegamento y luego así también le dejo secar en recto. Y ya está. 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 Con un rectángulo. Y ya está. 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 con todos estos trocitos y alguno más quizá y estos troqueles que tengo aquí voy a hacer sobrecitos, algún marco ¿vale? y florecitas si se me ocurre alguna cosa más como luego pondré todos los enlaces en la cajita de descripción a menos de todo lo que encuentre pues nada, ya podéis reproducir las ideas y esto es mejor que la gente está esperando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y nada. Gracias por ver el video. Es demasiado complicado. Gracias por ver el video. En las esquinas. También hemos utilizado. Esa misma troqueladora. Para darle un poquito de gracia. A las esquinas. Y en las esquinas. Pero será muy fácil. Y en las esquinas. Y en las esquinas. Entonces. Se compensa. Con el grosor. De las páginas. De las páginas. Demasiado. Pero bueno. O le dais. O le dais. Gracias. Así con volumen. Aquí también. Aquí también. He decorado. Aquí un bolsillo. Para poner más fotos. Si queremos. Y nada. Como he decorado. Veis. Queda totalmente. Rectangular. Como os decía. Como he decorado también el lomo. A la hora de guardarlo. Y la portada. Pues hay que tener un poquito de cuidado. Lo que sería. Sería una caja. O una bolsa. Yo creo que en breve. También voy a hacer una bolsita. O algo sencillito. Para poder. Guardar un álbum. Que tenga mucha decoración. Normalmente. No soy de decorar las portadas. Ni de poner títulos. Ni de hacer cierres. Pero bueno. Si que me gustan las estructuras. Así un poco bonitas. Y creo que. Para guardarlo. Estaría muy bien. Pues eso. Una cajita. O una bolsita. Y si es un regalo. Está en tus manos. Por la confianza. Como siempre. En breve nos vemos. Y nada. Si os gusta. Lo podéis. Dejarlo en un comentario. Compartirlo en vuestras redes sociales. O darle me gusta. Muchas gracias por ver el vídeo. Y hasta muy muy pronto. Adiós. Un abrazo. Chao. Loerva. Un poco más. Es muy pronto.